Este es Calle 13, mamita, esto es pa' ti Tiembla la timba, timba, tim, tim Tiembla la timba, timba, tim, tim Ay, 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 ay Tú tienes la culpa Ay, 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 ay De que yo baile así Ay, 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 ay Estoy en tu planeta Oye, bailando como poseída Como si fuera el último día de tu vida, querida Deja que te expliquen palabras sencillas pa' que entiendas Llegó el dueño de la tienda El que tiene todo súper controlado Ajá, fríamente calculado El que pone a la cultura latina a mover esos glúteos Como terremoto en China Hoy, tú vas a ser mi novia Vamos a pegarnos hasta que nos dé claustrofobia Los dos felices como dos lombrices Mi amor, vamos a olernos las narices Yo estoy caliente derritiendo nieve Aquí se va el letón Si tú te atreves Lo más que me gusta de ti son las partes blandas Yo quiero bacalao con viandas La misión mía en este mundo es recitarte poemas Y que se te olviden los problemas Moviendo la caguela con un movimiento bruto Que parezca que no fuiste a la escuela Esto es básico, elemental, sencillo Fácil como comerse un bocadillo Yo me pego a tu espalda y tú recuesta el fondillo Y cocinamos arroz con picadillo Bailando